El resumen del partido es traído a ustedes por INCRUZ. Y repasamos lo que nos ha dejado este primer tiempo. Segunda semifinal de esta apertura de la Copa Tigo. Diez Trongues más temprano ya había clasificado al vencer al conjunto de Palmaflor en Cochabamba. El señor Jordi Alemán dirigiendo solo su tercer partido de la campaña. La chance para el conjunto de Bolívar. Ahí con Villamil tomándolo en el balcón del área. No se decidía sacar el remate. Sí Bruno Sabio, pero no le daba la rosca necesaria para batir al portero Uraesaña. El conjunto de Bluming presionando, tratando de incomodar al cuadro de Bolívar. Bruno Sabio nuevamente protagonista, esta vez por el costado derecho. Sí encontraba un espacio, sacaba el disparo, pero tampoco tenía la dirección suficiente. Roberto Fernández consiguiendo ganar el fondo. Y aquí no había precisión en el pase de Villamil para Chico da Costa, que intentaba de taco, pero mejor respuesta de Uraesaña. En el otro costado, Durán que se soltaba, sacaba el disparo, bloqueado ahí por Roberto Fernández y llegaba fácil al control de Cordano. Más para Bruno Sabio, que es el que más intentó aquí. Sí, un remate franco, dirección a portería. Manos duras para el portero. Alex Granel con el pase filtrado para la llegada de Roberto Carlos Fernández, que solo no puede encontrar meta. Y desviaba ese disparo. Y cuando ya se iba cerrando la primera mitad, varios cabezazos en el área. Sagredo que en primera instancia no lo había conseguido y aprovecha un rebote en Bruno Sabio para mandar el balón al fondo de la portería. Vemos la repetición. El cabezazo de César Martins. Sagredo que no le da la dirección necesaria. El rebote. No se ve bien si es en Durán o en Bruno Sabio. Lo cierto es que la toma y Sagredo marca el gol. Lo da por varios. El segundo, le canta el segundo, le canta el segundo. Y luego la pelota para el segundo. Sí, 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 sabio. Gol, 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 gol. 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 ¡Gol! ¡De la cadena, de la cadena, de la cadena, de la academia! Y entre Fernández y Grané y destrozaron la defensa de Blooming. Ahí está Grané y buscando atención a Miranda. Está para el tercero. Sí, 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 sí. ¡Gol, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! De la cadena, de la cadena, de la cadena, de la cadena, se viene la tensión Bruno, gol, gol, sí, 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 de la cadena, de la cadena, de la cadena, de la cadena, y ahora Bolívar despide al plantel de Blooming El resumen del partido es traído a ustedes por Imcruz